La doctora Prieto, cirujana del Hospital San Roque. Estamos convocados acá porque nos enteramos de algunas noticias de que probablemente cambiemos de director. Nosotros queremos avisar a la población que apoyamos a nuestro director, al doctor Zambrana, a su gestión, como profesional, como persona. Todos estamos de acuerdo. Es un profesional que cumple con muchas funciones en el hospital, así como es director, es médico de guardia, es obstetra, hace consultorio, nos ayuda a nosotras, a la doctora Iriarte y a mí en las cirugías. Perderíamos una persona que tiene tentáculos, que ayuda a todos los servicios y que queremos nada más que dar a conocer eso, que nosotros estamos apoyando a nuestro director y que si él se va, tienen que venir por lo menos cinco personas a reemplazarlo. También queremos decir que en realidad el problema no existe a nivel de director. Los problemas en realidad son a nivel de falta de recurso humano. No hay médico de guardia, no tenemos toda la infraestructura que necesitamos. Consideramos que las cuestiones llegan hasta ciertos lugares y no llegan a esquinas. Muchas veces el problema no es cambiar la cabeza, porque con la cabeza todos los médicos apoyamos, estamos de acuerdo, es una persona trabajadora, como dijo la doctora Prieto, que es la cirujana y como están todos los colegas de acuerdo. Nosotros queremos apoyar al director y creemos que si somos los que trabajamos y damos la cara en este lugar, tenemos derecho a pedir y a apoyar, en este caso al doctor Zambrana, y en el caso de que lo traigan a otro, tienen que pensar fuertemente en el recurso humano, lo que es a nivel materno e infantil, porque la obstetricia está tirada, digamos, hasta más no poder. Son únicamente dos médicos tocoginecólogos y hay mucha urgencia obstétrica. La mayoría de las mortalidades se dan a nivel de mortalidad neonatal. También estamos hablando de pocos médicos de guardia, donde somos pocos y los pocos que estamos se ponen en otros lugares donde cada vez quedamos menos. Necesitamos más médicos de guardia, necesitamos más personal pediátrico también. Hay médicos pediátricos, pediatras que han solicitado contratos a nivel del ministerio. Justamente lo tenemos a José Izaguirre, que quiere trabajar y que también está con todas las ganas de aportar. Y no escuchamos soluciones, vienen contratos a nivel administrativo, donde si bien son importantes a nivel administrativo, necesitamos también médicos. Entonces, el apoyo sobre todo al doctor Zambrana, que es el director, también trabajar en equipo para justamente mejorar el hospital. No sé si alguno quiere aportar algo más. Bueno, básicamente lo que escuché es subrayar, suscribir lo mismo. Y ahí el doctor Rima dice en el escrito que leímos todo hoy que él es un hombre grande y yo soy una mujer grande. Entonces, los dos hemos pasado seguramente por distintos eventos de salud, sobre todo en la salud pública. Y no es la primera vez que las autoridades del Ministerio de Salud Pública son insensibles a lo que decimos, las bases, los que estamos trabajando en el terreno. No, no es la primera vez. Hemos tenido diferentes tipos de ministros, arquitectos, abogados, nadas. Muy pocas veces hemos tenido un ministro sanitarista, lo que se notó mucho en la actividad del hospital. Y entonces lo que yo quiero resaltar es que cuando se politiza la salud, porque acá no hay otra cosa, porque no hay ninguna causa para sacarlo al doctor Zambrana, cuando se politiza la salud, el que termina pagando el pato es el médico que atiende y el paciente, el paciente termina pagando el pato. El paciente es aquel que no tiene otro recurso más que terminar en el hospital. A las cuatro de la mañana con su chiquito con fiebre, o fracturado, o con lo que sea, con lo que sea. O con su embarazo. Entonces, mi forma de ver, así como persona grande, como también el doctor Rima entenderá, no lo conozco, no tengo el gusto, no es una apreciación sobre él, porque no. Pero él y yo sabemos que hasta que no se ponga en marcha la carrera médico-hospitalaria y se respeten los escalafones y se vayan cumpliendo todos los pasos que hay que hacer para llegar a ser un director del hospital y la política siga teniendo injerencia en la salud pública, nunca va a ser buena la salud pública. Quiero focalizar este mensaje en si es en contra o a favor del doctor Rima. Lo que nosotros que somos médicos representativos de la comunidad, todos ocupamos cargos públicos o nos ofrecieron cargos públicos, les queremos decir que nosotros no vamos a aceptar una decisión política que venga desde corrientes sin sentarse a hablar con nosotros y a consultarnos a nosotros, que somos los protagonistas de la salud en esquina, quién nos va a dirigir. Nosotros somos todos especialistas, todos médicos recontraentrenados. Nuestra mortalidad es cero. A la hora del accidente no puede recordar esquina, ya le estamos planteando un muerto en este tiempo, que tenemos otro accidente. Nosotros no vamos a aceptar que venga mañana una persona a sentarse en el lugar de nuestro compañero sin habernos venido a preguntar. A nosotros, como no han venido, señoras y señores, ningún funcionario correntino vino acá a sentarse con nosotros a preguntar qué le falta al hospital de esquina. Yo no sé quién es, no lo conozco, no sé ni conozco su cara. No ha venido un solo médico de la jerarquía del ministerio. Hace mucho tiempo estarán de acuerdo conmigo a preguntarnos qué necesitamos. Por lo tanto, queremos que les avisamos que nosotros no vamos a aceptar un médico que no sea el doctor Zambrana, porque del director depende nuestro rendimiento. El doctor Zambrana no es director del hospital, ni lo queremos como amigo, ni nos cayó simpático, no comemos asado con él. Está científicamente habilitado, su nivel académico está habilitado, hace la tarea de seis médicos y sobre todo, y esto lo quiero decir acá, el médico solamente acepta una autoridad, que es la autoridad del que sabe más que él y la autoridad del que trabaja más que él. Nosotros no vamos a aceptar a cualquier jefe. Zambrana trabaja más que nosotros. Seis médicos se necesitan para reemplazar a Zambrana. Y cada vez que viene esta inestabilidad, nosotros nos ponemos re mal, nuestras guardias re mal, la política re mal. Así que yo quería marcar eso, que no me interesa quién es el señor que va a venir. Lo que me interesa es que nosotros no vamos a aceptar, somos los médicos, nos vamos a plantar y nos vamos a sentar todos en el basilio, no vamos a hacer nada, hasta que nos vengan a preguntar qué director queremos. Esa es la idea. Gracias. Gracias. Gracias.